Bien duro, rompe la disco, dale bien duro, vas a portarte mal yo te lo juro, déjalo tímida, dale con coraje, como una asesina a una gata salvaje, rompe la disco y que suba el calor, dale moral a acelerar ese motor, si tu me pides mas yo te lo doy, para que bailes hasta abajo, mi amor 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 hasta abajo, duro, 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 dale mami bien duro, ?, duro, duro se perreo bien duro, 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 dale mami bien duro, duro, duro se perreo bien duro, duro, dale mami bien duro, duro se perreo bien duro, duro, dale mami bien duro, d'yan ready for this Quiero verla en el show Esto a mil matos a la mesa Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Tal vez sus ojos me den Alguna noche de hotel Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro No rompe la disco, dale bien duro Vas a portarte mal, yo te lo juro Déjalo tímida, dale con coraje Como una asesina, una gata salvaje No rompe la disco, bien provocativa Y te doy una clase sexual educativa Bailemos bien lento, sensual movimiento Y si tu novio se ofende, lo lamento Tiburón Valdés Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien duro J.B. 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 J.B.